Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mood the Mystery Y vamos a ver que vamos a hacer aquí, esperamos ganar o perder Hasta claro que aquí no vamos a cenar porque como siempre estamos igual A ver, bueno, estamos en medio de una partida y ahora empezamos Y bueno chicos, hemos vuelto, somos inocentes juntos Y bueno, como veis este vídeo está un poco editado porque va a ser mi primer vídeo editado Lo que pasa es que no va a haber mucha edición porque, a ver, no, no, es el Moodle, es el Moodle ¡Corre! No, 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 no está, no, no, no Está bueno, estoy muerto Increíble Y bueno, bueno chicos, en la segunda partida A ver, ¿quién narices eran Moodle? Yo me voy a subir aquí con este, el de la radio Es que, qué asco lo veo en música, tío Se pone que con la música hay en plan, pum, pum, pum No me digas que es este No, no es este, ¿verdad? No, no es este, ¿qué es esto? No, ya me ha matado bien Vale No me digas que es este Yo me voy a poner aquí con la serif A ver, ¿quién no hay? No, no, no me creo No me digas, no, no es este Es que, en cuanto Eso es increíble Eso es increíble Increíble, vamos ¿Cómo no dices? Se ha subido ahí Increíble, vamos No, no, es esta, es esta Esta es seguro, vamos Voy a ser y vas a morir Como siempre, has morido Bueno Es que no sé ni la verdad A ver Vale Entonces no es la robia esa Como dices, se ha metido por ahí es que yo no entiendo como la gente hace esos esos bugs la verdad me meto un poco creo que es que no me ha no es ese seguro ese es este es ese no no es multa ese tío de ahí está claro ese de ahí troleado y bueno chicos aquí estamos en otra partida somos serif toma serif que no que a ver primero me voy a esconder y ya me digan quien es el serif toma toma es un tonto pues bueno y aquí les dejo el vídeo de hoy espero que os haya gustado dale like suscribíos eso sobre todo suscribíos y adiós hasta mañana un tonto que os haya gustado